¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Y bueno, ya hemos platicado acerca de quiénes son los finalistas. Bueno, más que los finalistas, los ganadores de un lugar en la siguiente temporada o la segunda etapa de Exatlón, que sería el All-Star. Ya hemos platicado que serían Johnny, Catherine por famosos, Azul y Yoridan por contendientes. Pero bueno, anda circulando alguna información adicional por ahí. Ya veremos si finalmente se cumple o no. Es que se llevarán un beneficio. Pero pues digamos un beneficio importante. Ya veremos si efectivamente se cumple o no. Aquí Freddy les da la noticia de que, bueno, hay cambios en Exatlón y que hay más sorpresas todavía. Y pues bueno, ha circulado la versión. Eso es lo que hay comentario. Es una versión. Ya veremos si se confirma o no. De que también se anunciará que además de ganar ese pase al All-Star, se van a llevar la posibilidad de llevarse un carro. Quienes obtengan el pase, el gane de ir al All-Star. Y los que queden pues sin obtenerlo. Es decir, aquellos que queden eliminados, pues bueno, no se llevarán nada. Al menos eso es lo que se comenta. Así que, pues ese beneficio que se habla es que podría ser un carro. Y ese carro lo podría estar ganando tanto Azul Gran Tom, como la mujer de los contendientes que pasa al All-Star. También este, Jory Dan, Johnny Magallone y Catherine serían los ganadores de ese beneficio. Que serían quienes habían ganado su lugar en el All-Star. Esa es la versión que hay. Ya veremos si efectivamente se cumple o no. Pero eso anda circulando. Es el rumor que hay que los ganadores, pues bueno, ya que no habrá campeones como tal de esta temporada de edición mundial. Pues bueno, se estarían llevando un carro. Es la versión que hay. Ya veremos si se confirma en los próximos días o horas. Así las cosas. ¿Qué opinan de este beneficio? En el caso de que haya, esperamos comentarios que van a ser al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!